Para comenzar el partido, atención, rompe los juegos el equipo peruano, La Rosa, lo hace en este instante. César Cueto, José Velázquez, Juan Carlos Oblitas, se va Oblitas, focada para La Rosa, Cueto, por derecha La Rosa, ataca Perú Julio César Uribe, entrando cerca del área, recoge La Rosa, sigue La Rosa, remate al marco, está parando la pelota el jugador de León. Digo de defenderse ante esta avalancha del equipo uruguayo, cuando hay un remate de gran distancia que lleva la etiqueta de gol, la pelota sale de villana junto al postre grita, fuera del campo. Se está dejando embotellar el equipo peruano. Aprecian la repetición de la jugada, se tira sorpresivo de izquierda, y capitán sorprende la Quiroga. Panamericana, América y RTP unidas llegan hoy a todo el país, directamente desde el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. 0 a 0 el marcador Perú-Uruguay, narra Humberto Martínez Morozini. Ahí está Julio César Uribe frente a Barrios. Sigue Julio César, consigue descontarlo. Juan Carlos Zobrita, Juan Carlos Zobrita, vamos Perú. Sigue Juan Carlos, La Rosa, venga al arco libre para tirar. Gol, 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 peruano, La Rosa, autor del cálculo, 40 minutos del primer tiempo. El Perú ante todo, la televisión y todos los peruanos, unidos en esta extraordinaria transición, directamente desde el Centenario de Montevideo. La Rosa, a los 40 minutos de juego, hace estallar el grito de Perú en el Centenario de Montevideo. 1 para Perú, 0 para Uruguay. La jugada, 44 minutos y medio de la parte primera del partido, arriba Perú. 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Rodolfo Rodríguez. José Graci. Falta, dice el agritro. Tiro libre para Uruguay. Está por terminar el primer tiempo en el Estadio Centenario. El árbitro consulta su clorómetro. Moreira, derota fuera de la cancha. Ahí está marcando Juan Carlos Zobrita. ¿Cómo han marcado los hombres del equipo peruano hoy? Allá está haciendo una de las suyas el delantero uruguayo, tratando de impresionar al árbitro Silvano. Pero esta vez no resulta y hay tiro de peque para el equipo peruano. Se arrojaba al piso el jugador Valdemar Victorino, tratando de impresionar al árbitro, pero este no se deja sorprender. De León, pita el señor Silvano, termina la primera etapa de juego, arriba Perú. 1 a 0 en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El especial que nos remitió y adelante con su transmisión que anima a Perú. Le escuchamos. Atención Perú. Comienza el segundo tiempo en este preciso instante. Comienza el segundo tiempo en este preciso instante. Arriba Perú. 1 a 0. Ataco Uruguay. Lleva la pelota allí, el número 4, Moreira. Hacia Vargas. Rechazo de Vargas. Juan Carlos Oblitas. Oblitas. Roberto Rojas. Y cava sobre Julio César Uribe. Pelota que se pierde fuera del campo de juego. Panamericana Televisión, América Televisión y Radio y Televisión Peruana unidas llegan hoy a todo el país en una extraordinaria transmisión. Día satélite en directo desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Otra falta de Moreira en perjuicio de Julio César Uribe que el árbitro Silvano está castigando como jugada peligrosa. Ahora, la videograbadora Nacional para Noris le da la victoria de Julio César Uribe. Pelota hacia atrás. Balón movido para Díaz. Morales cortando. Recoge por el derecho Duarte. Duarte. Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Atención, puede haber gol. Entre Uribe tira. Gol. 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 Gol peruano. Segundo gol peruano. Julio César Uribe enmudece el Estadio Centenario. El Perú ante todo, la televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión vía satélite desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Perú 2, Uruguay 0. El público ha enmudecido en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Atención, dos puntos de la estadio Centenario de Montevideo, Arriba Perú, 2 a 0. Sigue el juego. Julio César Uribe. Falta. Y el árbitro está indicando pino libre para Uruguay. Vargas, Roberto Rojas. En unos comentarios, Vargas, el puntero derecho uruguayo, decía que no iba a tener problemas con Rojitas, porque Rojitas es lentón. No sé dónde lo vio, ni en qué partido realmente, porque si alguna virtud tiene Rojas, es su velocidad justamente. Chupitas. De León. Se nota que se pierde fuera del campo de juego. De León. Tranquilamente quita a Duarte. Barbadillo. Hueto. Barbadillo. José Velázquez. Dominio Ancio del equipo peruano. Juan Carlos Ablitas. Julio César Uribe. Amaga hacia el área. Lo marca Blanco. Falta de Moreira. Miguel Uribe con la pelota. Paseo en el centenario del blanco y rojo de Perú. Juan Carlos. Finalmente está esa pelota allí el jugador blanco. Arranca Vargas. Con todo por el centro. Pero allí está Peribio Díaz. Ufísio Uruguay. Julio César Morales. Se lo traza el área. Ramón Quiroga. Y lo carga con todo allí Valdemar Victorino. Cometiéndole fauna al portero peruano. Martínez. Corta o la echea. Morales. Cueto. La pelota está picando allí cuando hay Faul de Morales. El árbitro castiga a favor del equipo peruano. Falta el perjuicio de César Cueto que ha caído allí en el área defensiva del equipo nacional. El Perú ante todo. La televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión cuando empiezan los problemas. Hay alguien allí que trata de agredir a los jugadores peruanos. Empieza Uruguay con lo suyo. Vamos a ver qué es lo que determina Silvano. Ahí está Quiroga metido en el problema me parece. La policía ha ingresado al terreno. Vamos a ver qué señala Silvano. Dentro del número 4 Moreira. ¡Mano! ¡Mano! Está parando la pelota con la mano el delantero uruguayo. Para la pelota con la mano y en la presencia del árbitro Alota en el gol con la mano. Y el árbitro lo va a validar. Con la mano paró la pelota. El árbitro Silvano se dirige hacia su juez y línea pero este se voltea. De León. Valdemar Victorino. Quísticas en la marca. Cueto y José Velázquez. Ola de Ché hacia arriba. Barbarillo también. Se cruza de la peña. Hacia Bueno. Bueno. Cambiando a la izquierda. Morales frente al barco. Uruguayo. Vamos a ver, pero hay una falta allí. Hay una clara posición adelantada. El árbitro está ahí vanigando la jugada. Clara posición adelantada. Y ahora sí, afortunadamente, Dios, señor Silvano, porque hubiera sido el colmo realmente. La televisión y toda la prensa unida en esta extraordinaria transmisión vía satélite con el redactor de la victoria, Humberto Martínez Forosini. De León. Esto se acaba. Arriba Perú dos a uno. ¡Todo! ¡Viva el partido! ¡Arriba Perú! Por primera vez en este estadio centenario de Montevideo, la blanca y roja está al tope, señoras y señores. A pesar de este señor Silvano que le regaló al Uruguay un gol escandaloso hecho con la mano. A pesar de que en algunos momentos apareció el jugador número 12 del equipo uruguayo. A pesar de todo eso, Perú esta tarde dio una lección hermosa de guapesa, de puntolor, de valentía y de hermoso fútbol para ganar por dos goles a uno. Sí, señoras y señores. Perú en la tarde de la victoria. Y la televisión, la televisión peruana unida porque el Perú ante todo ha llevado hoy y desde el estadio centenario de Montevideo para todo el país esta sensacional victoria del equipo peruano. Ahí está en el campo decidiendo que Perú, a algunos aficionados no tienen más remedio que aplaudir a este equipo y que vino a terminar con la leyenda de que Perú no podía ganar en este estadio centenario de Montevideo.